Es lógico que en Cataluña se imponga una multa a alguien que solo rotula su comercio en castellano, porque el catalán ha sido discriminado muchos años y ahora hay que compensar. Es una norma que está aprobada por los órganos que tienen la competencia y hay que respetar las normas. Y sobre todo no hacer de ello un elemento de división. Pero eso es voto explicativo. Voto con observaciones, de momento, en las encuestas no funciona. ¿Muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta afirmación? Pues estoy más de acuerdo. Está más de acuerdo.